aquí estamos completamente vendida la arena en pittsburgh casi 15 mil aquí abarrotando la arena viendo esta revancha de wrestlemania con repercusiones para lubeck dosh así es el ganador se enfrentará al campeón indiscutible de wwe cody roads la pesadilla americana hay que recalcar en el aire ambos han caído y no sólo se trata de la revancha de wrestlemania 40 el barcelona más grande de todos los tiempos hoy se trata como señalaste de una oportunidad tan importante camino a ese primer evento el y en esa equis que acaban de hacer en el aire no estoy seguro cuál de los dos se habrá llevado más pero hay una diferencia de peso en el a9 el hombre el hombre tiene tamaño tiene peso sin lugar a ti bueno la próxima vez que hables de peso deberías recalcar si te refieres a peso físico porque en tu caso tú eres muy pesado y no tienes mucho peso físico esto es un puño pesado mi pana sabes que porque aquí hay demasiada rabia entre ellos hay demasiado odio no podemos olvidar lo que hizo el ley night llegó hasta la casa del fenomenal bueno pero la casa de ambos terminó siendo el escenario más grande de todos y quien se puso allí mira mira la secuencia mira la secuencia o esta vez la falla esta vez la falla y el fenomenal recibe recibe jabs 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 el ley night trata de arrinconar el último fue más portentoso señor árbitro vamos a organizarnos creo que la organización viene de parte de la compañía de mudanzas eléctricos directamente al esquineros como como reviste está mudando ella y sales a donde sea que a él le da la gana lo está tratando con un muñeco de trapo esto es interesante de ver no es increíble todo el conocimiento que ha agarrado el ley night en casi escaso tiempo creo que el apoyo del universo de una forma le ha dado una plataforma para que cada vez se sienta más confiado mira 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 si no la superestella de más rápido ascenso en la historia como una casera como una casera se ha encarado para el superplex uno sobrevive styles no sé ni cómo 240 libras se eleva de la manera que lo hace llega en la tercera se lanza con el superplex es verdaderamente impresionante y por algo ha llegado a donde ha llegado tan rápido como ha llegado es difícil que hombres tan grandes y musculosos puedan controlar su peso del aire de esa manera y sabes que es uno de los que puede hacerlo esto es exactamente lo que necesitaba hacer porque vale la pena recalcarlo la verdad es que la y night se ha estado luciendo pero mira a veces una movida bien ejecutada en el momento preciso eso es todo y acaban de dejar sin nunca una bebida una bebida refrescante siempre ver a la y night hablar como él habla pero más aún ver cómo respalda todas las cosas que dice es un trago fresco para el universo de doble doble y pero que tiene a la calle está ya está ya está ya estamos tan invertido con el enganche fue maravilloso hablando de enganches no no nada bajista uno y dos y no no progresa la cuenta de tres vaya vaya el impacto la chilena se la lanza directamente a la cabeza tomando control otra vez buena catapulta cae parado que lo conozco le mete le mete el antebrazo ahora si viene clásico el famoso por el aire el antebrazo no se produce lo conoce aj styles y directamente como lo lanza con contralona rompe espina codazo al centro del pecho de cantidad de poder y este hombre sigue poniendo las cosas a su favor una y otra vez en este combate cada vez que jay styles como un respiro la y night le dicen no tengo la contestación para lo que me estás dando te lo digo es un trago fresco para el universo de doble y por eso el universo lo adora la contusión otra vez sería horripilante los veteranos en aj hubo piquete de ojos hasta para el árbitro a ese nivel pero bueno el ganador el ganador se iba agarrar de la cuerda superior y se le regaló el dedo y se le metió en el ojo en el dedo del fenomenal y eso fue lo que pasó algo por el estilo pero bueno el resultado sigue siendo el mismo en backlash corny rose defenderá el campeonato indiscutible frente a aj jay styles bueno león france tenemos un combate coady rose tendrá su primer retador y será un fenomenal en pocas semanas de distancia bueno y tanto como estamos ansiosos por backlash tenemos que regresar a wrestlemania porque mencionaste coady rose que tal el hombre que despronó al jefe tribal roman reigns y después de wrestlemania el linaje estaba lleno de preguntas habría consecuencias habría repercusiones bueno la semana pasada tuvimos una respuesta simplemente nos dejó con más preguntas